Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar palabras que inician con la sílaba D. De-na, decena. Dedal, de-dal, dedal. Delantal, de-lan-tal, delantal. Detective, de-tec-ti-ve, detective. Delfín, del-fin, delfín. Desierto, de-cier-to, desierto. Dedo, de-do, dedo. Deportista, de-por-ti-s-ta, deportista. ¿Sabes otra palabra que inicia con la sílaba D? Escríbenla en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!